Foca monje del Mediterráneo La foca monje del Mediterráneo es una de las especies más extrañas del mundo. Vivían en el Mediterráneo como su nombre lo dice, también en el océano Atlántico por las zonas de África del Norte hasta el Mar Caribe y actualmente se encuentra en peligro de extinción. En sus orígenes habitaban en todo el Mediterráneo y los demás lugares mencionados el término foca se refiere al grupo que conforman los fósidos. Focas verdaderas o familia Posidae, son parte de la superfamilia de pinípedos, pero además se incluyen muchas otras especies de este animal en la misma familia o grupo y del cual se conocen 33 especies y son mamíferos adaptados a vivir en medios acuáticos. En el pasado la grasa de la foca se utilizaba para la elaboración de velas y su humo era un avance para las personas de aquel tiempo. Los pescadores las veían como amenaza y competencia por lo que vivían en conflicto con ellas hasta el punto en el que provocaron la desaparición de la especie en las Islas Canarias en 1951 cuando se dio una gran matanza en Alicante para la obtención de cuero, grasa y carne. Ahora hay un proyecto para introducirla nuevamente en esta zona con medidas de seguridad ya que ahora existen zonas protegidas con suficiente diversidad de animales de los que puedan alimentarse y hay lugares con poca contaminación marina. La introducción de la foca monje en esta zona de las Islas Canarias orientales permitiría la conexión entre otros grupos de focas monjes que se encuentran en un país.